¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Lo Voy a Intentar de Alta Consigna Es tú les guste y solamente una cosa antes de comenzar el video Te invito a que te suscribes aquí abajo en mi canal Y si es la campanita para más videos Entonces ahora sí, vamos a comenzar Ok, para esa ocasión ocuparemos La Mayor La canción es en tono de La Mayor Ok, ocuparemos La Mayor Un Mi7 Ocuparemos también un Re Mayor Re Mayor Re Mayor Re Mayor Y Re Mayor, ok Pero yo te recomiendo que lo toques acá Tipo como bajo sexo Ok, Re Mayor también ocuparemos un Fa Sostenido Menor Este de aquí, recuerda que es igual a este de acá arriba Y También es igual a este de acá Pero te recomiendo que lo toques aquí Yo ahorita estaré tocando este y también estaré tocando este de acá ¿Por qué? Para que puedas ver que es exactamente lo mismo Ok, también ocuparemos un Do Sostenido Menor Ok, puede ser este O puede ser este acá Es lo mismo, Do Sostenido Menor Ok, ¿Cómo es el rasgo de esta canción o ritmo? Ok, está sencillo Y si es principiante creo que lo vas a agarrar rápidamente Solamente que hay que estar como Tienes que levantarle la mano de acá un poquito para Como tipo golpetearla ¿Para qué? Para poder dar el tono Para poder darle el ritmo a como va la canción original, ¿No? Ahorita ya me levanté aquí un poquito para que puedas verlo Ver mejor Ok Ok, el rasgueo va así Me pongo en tono de Re Mayor Porque es como empezaremos la canción, ¿No? Va Ok, puede ver mi mano como la estoy moviendo Como Oye Como levantándola La levanto Y golpeo rápidamente ¿Ves? Toco Y lo que hago es que con los Esos dos dedos Este le hago este Con este le hago peso con el meñique Y hago En las últimas terceras cuerdas De la tres Segunda y primera cuerda Lo que hago es Para dar el sonido de Ok, es todo muy sencillo Solamente ocupas practicarlo Ok ¿Qué hago lo que estoy haciendo con la mano de acá? Ahí te va Ok, solamente es Quinta Arriba Abajo Y muteo Ok Quinta Arriba Muteo Abajo Quinta Supongo que tuvieras el MN más avanzado Pues ya le agarraste más la El ritmo ¿No? Ya se lo agarraste rápidamente Pero soy el principiante Por eso lo vuelvo a hacer con la mano de acá Es más Me pone un poquito más lejos Para que pueda verlo completo Mira Mira Te puedes ir Si así lo quieres No me preguntes No me preguntes Esta canción empieza en tercera de la La tercera de la es re mayor Ok Empezamos en re mayor Que sigue re mayor Pasamos a un mi7 Luego de mi7 Do sostenido menor Luego sostenido menor Pasamos a fa sostenido menor Puedes tocar este O Este de acá Recuerda que es lo mismo Este Y luego pasamos a re mayor Ok Mi7 Y la La Luego lo convertiremos en la7 Y pasamos para cuando vaya a empezar a cantar Ok Hubo alguien ahí que me comentó Que Porque digo los acordes muy rápido Y sin la letra Que por eso se confunden Pero No sé por qué No sé por qué No sé a qué se refirió con eso De que se confunden ¿Por qué? Porque yo ahorita simplemente Te estoy odiando los acordes Ok Te doy los acordes primeramente ¿Por qué? Porque como yo lo dije en un video No recuerdo si fue en la lección O algo Te dije que yo te daba las cosas Para que tú las apuntaras en papel Tú las apuntas Las anotas ahí Y ya tienes ahí la primera parte Ok Si yo me espero A darle con la letra Luego pueden decir que Estoy siguiendo la letra Ni siquiera expliqué Ni que íbamos a tocar Por eso ahorita te digo ¿Sabes qué? Vamos a tocar estos acordes Luego este Luego este Y luego este Como puedes ver Te estoy dando la pura introducción Ok Pero ahorita te estoy dando La pura introducción Y luego te daré lo que ocuparemos Para cuando empiece a cantar Es lo que estoy haciendo Y siento que voy bien ¿Por qué? Porque Yo te lo digo ahorita Te lo digo ahorita Y tú ya tienes pensado De que ok Ahorita voy a tocar esto Y luego voy a tocar acá Y luego toco esto Ok En cambio Si no te digo nada ahorita Y toco ya la canción Te vas a revuelver más Además No es la forma En que yo pienso Igual Coméntenme aquí abajo En la caja En los comentarios Y crean que está bien Como estoy explicando El tutorial O si no Si prefieren Que mejor Enseñe Cuanto hoy letra Y es un principio Sin tener que decir Los acordes Pues adelante Yo lo puedo hacer así Es como a ustedes Les gusta más Ok Entonces ya te dije Los acordes ocupamos Re mayor Mi siete Luego Dos tenido menor Luego fa Sostenido menor Ok Luego re mayor Mi siete Y la mayor Luego la mayor Lo convertiremos En la siete Ok Hasta ahí vamos bien Solamente la pura introducción Y luego cuando acabe la introducción Paramos para empezar a cantar Y ahorita yo lo recuperamos Cuando empecemos a cantar Ok O si no depende Mejor pongo la letra ahí Y luego frenamos Ok Ahorita ver como nos acomodamos Entonces vamos a empezar León Ok Re mayor Mi siete Sostenido menor Sostenido menor Re mayor Mi siete Y la mayor La siete Ok Está muy muy sencillo esa parte Solamente re mayor Mi siete Dos tenido menor Fa sostenido menor Re mayor Mi siete Y la mayor Luego la mayor Lo convertiremos en la siete Y ya empezamos para cuando empiece a cantar Ok Ok Mira Voy a hacer algo aquí Mejor la sigo Ahorita la voy a voltear esto Sigo la canción Y luego te digo las ajenas que utilizamos Ok Para que no quede también ninguna duda Ok Haré lo mismo solamente que al revés ¿No? Entonces va Re mayor Tornamos un poquito Tornamos un poquito La siete Re mayor Mi siete La Dos tenido menor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete La mayor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete Y se repite igual La mayor Dos tenido menor Que estoy sencillo Repito otra vez esa parte Para que no acabe a traer ninguna duda Como siempre Trato de hacerlo ¿No? Marca el copasurdo dice La siete Re mayor Mi siete La mayor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete La mayor Dos tenido menor Y dos tenido menor Ok Está muy sencillo Si hay dudas con esto Me lo puedes dejar aquí abajo En la caja de los comentarios Y con gusto te respondo duda Ok Vamos a acercar la cámara Y tocaré la siguiente parte ¿No? Para que puedas verlo También de cerca Ok Vamos a la parte del coro Toco el coro Y te digo los acordes Y ahorita paro otra vez Y te digo todo De acuerdos que utilizamos Ok Vamos Marca poquito La mayor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete Dos tenido menor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete La mayor La siete Ok Ok ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Está muy muy sencillo Solamente lo que hicimos fue Que en pocas palabras Nos cubrimos el A mayor Ok En vez de poner la mayor Pasamos directamente al Do sostenido menor Ok Repito esa parte Creo que no hay necesidad De decirte todos los acordes Que utilizamos aquí ¿Por qué? Porque solamente nos cubrimos el A mayor Y ya está el coro Bueno Voy a regresar un poquito Para que puedas verlo otra vez Más Re mayor Mi siete La mayor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete Nos cubrimos el A mayor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete La mayor La siete Re mayor Mi siete Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete Y La mayor La siete Re mayor Mi siete La mayor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Re mayor Mi siete La mayor Dos tenido menor Y fostenido menor Re mayor Mi siete Nos cubrimos el A otra vez Dos tenido menor Entonces ¿No? Fostenido menor Re mayor Mi siete La mayor La mayor Otra vez Al coro Re mayor Mi siete Dos tenido menor Dos tenido menor Dos tenido menor Re mayor Mi siete La mayor Mi siete Mi siete La mayor Ok Esta muy muy sencilla la canción Y creo que no hay necesidad De tener que volver a A explicarla ¿Por qué? Dejame poner aquí ¿Por qué para eso? Ay no puedo parar Ok Esta muy muy sencilla la La canción Y creo que no hay necesidad De tener que volver a A explicar todo otra vez ¿Por qué? Porque ya de ahí en fuera Pues ya pienso que ya me Me entendiste muy bien Ya lo expliqué muy Siento que lo expliqué muy bien Y en caso de que no Pues me lo puedes dejar Aquí abajo en la caja En los comentarios Y con gusto Cualquier duda Déjamela Comentario Si hay negativo o positivo Déjamelo aquí abajo En la caja En los comentarios Y yo lo estaré leyendo Ok Estoy tomando en cuenta Todos los comentarios No hay problema Si hay negativo o positivo Si hay en cualquier comentario Es bueno Ok Si te gustó el video No olvides dar like Suscríbete para más videos Y nos vemos mañana En un próximo tutorial Gracias Adiós